Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a su canal de videojuegos. El día de hoy tenemos la guía de desafíos de la semana número 9, el cual va a estar disponible a partir del 17 de noviembre del 2022, donde vamos a poder subir pues nivelitos en tu pase de batalla en Fortnite. Así que acompáñenme a ver esta guía, recuerda estar suscrito, activar la campanita de notificaciones y recuerden como siempre apoyarnos con el código de creador Guasa en su tienda de Fortnite, que ya saben que es, 4 letras W-A-S-A, por si quieren comprar el pase, si quieren comprar el club Fortnite, recargar pagos o cualquier otra cosa en la tienda, lo puedes comprar con este bonito código. Así que comencemos rápidamente con esta bonita guía, let's go muchachos. Vale, pues comenzamos con el primer de los desafíos en el que nos dice, planea 250 metros con la pistola planeadora de un solo disparo, vale, el cual aquí lo tenemos, el lanzadeltas también le podemos decir, vale, aquí lo tienen para que lo vayan revisando, digo, es el clásico chupón, pero, digo, este lo pueden encontrar, ya sea que lo tienen cofres, en cualquier cofre les puede tocar, yo lo encontré así, o si no, la otra es que vayan a esta parte cerca del árbol de la realidad y encuentren arbustín, ya que él lo puede vender, entonces lo puedes encontrar caminando en estos alrededores donde le estoy marcando para que lo vayan revisando, y cuando lo encuentre caminando, le compras el aparato si es que no lo encuentras, vale. Ya una vez que lo tengamos, pues bueno, simplemente hay que apuntar hacia algún lugar, pues, con muy buena altitud, para que les pueda contar, pues, esa planeada, ¿no? Digo, la verdad es que tienes, pues, por así decirlo, varios intentos, entonces, pues, así, ¿no? Te vas hacia algún lugar alto y te vas volando con la ala delta, así sencillo lo estaríamos haciendo, ¿vale? Ya tenemos que marcar los 250 metros para poder saber más o menos cuánta distancia es eso, puedes ir marcando con esto. Mira, por ejemplo, hasta ahí son 143, mira, por ahí están más o menos los metros de los 250, esta distancia tendría que ser, entonces, por ejemplo, se pueden subir a esa montaña, se agarran de un pino y se vienen volando hasta acá, ¿no? Entonces, pues, digo, de esta forma lo puedes hacer, así que pasemos rápidamente a Conciente Desafío, en el cual, este está bastante interesante también, que de hecho, digo, ya este ya lo tengo prácticamente aquí, así que tenemos que ir con el señor Bao, ¿vale? Que dice, hace un gesto fuera del búnker de hermano Bao. Hermano Bao es un personaje de Fortnite, que literalmente es como la mascota de la cadena de comida china aquí en Fortnite, ¿vale? Entonces, les voy a marcar rápidamente la ubicación en donde estamos, ya que estamos aquí muy cerquita de Cruce Cromado, por ejemplo, y aquí justamente en esta parte del mapa lo vamos a encontrar. Simplemente vamos a venir a la parte de abajito de este búnker, obviamente si es que todavía está vivo y alguien no vino a eliminarlo, y justamente aquí está el búnker, solamente hay que bailar aquí fuera, haces cualquier gesto que tú quieras y te estará contando el desafío, así que pasemos con los siguientes, muchachos. Aquí vamos a hacer otro desafío, muchachos. Como se pueden dar cuenta, ahí estamos viendo un cuervo de color morado. También pueden encontrar los dorados y demás, ¿vale? Así que vamos a tratar de eliminarlo. ¡No! ¡Se nos va el cuervo, bro! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Salamos, ahí está, listo. Ahora sí, en este desafío literalmente nos dice que hay que cazar algún animal con botín brillante. Entonces podemos encontrar, digo, ya me han parecido ahí algunos lobos también, pero los cuervos son los más típicos, ¿vale? Cuando vean algún animal brillando con ese color tan intenso, ya sea dorado, morado, este, eliminenlo y le soltará un botín. Y pues ya simplemente se lo llevan y estaremos haciendo este desafío. Vale, muchachos, pasemos con el siguiente. Vale, seguimos con los desafíos. Este también está interesante. Nos dice, conduce un vehículo hasta un vórtice de cromo y vuela a su alrededor durante 10 segundos. Recordemos que normalmente hay dos en el mapa. Encontramos uno aquí cerca de Ruinas Relucientes o con que vean este Simur como de tornadito. Lo podrán detectar en su mapa de Forna, dependiendo en qué par de estén. Pero el más clásico está aquí en Santuario del Heraldo. Aquí lo tenemos. Simplemente consiguen algún vehículo que esté cerquita. Por ejemplo, pueden ir a Campo Yonesi, pueden ir a Ruinas, pueden ir a Carretes. Podemos ir a Cruce Cromado, que de aquí está esta camioneta. Entonces ya simplemente nos acercamos con el bliplo que traigamos. Vamos hacia el tornado. O sea, el vórtice. Y ya simplemente hay que mantenernos ahí durante 10 segunditos volando. Y estaremos terminando este desafío, ¿vale? Así que pasemos con los siguientes rapidísimo, muchachos. Continuamos con los desafíos de esta semana, muchachos. En el cual nos dice uno de esos, haz un gesto en morada macabra. Simplemente venimos aquí a la ubicación. Y aquí se los marco, morada macabra. Aquí muy cerquita de Pueblo Pulido, por ejemplo. O de también aquí de chatarra. Ya que estamos aquí, pueden hacer cualquier baile que ustedes tengan. Y les estará contando el desafío. Otro de ellos, que también está, pues la verdad que bastante sencillito. Nos dice, infligen daño a oponentes con una pistola. Así que cualquier cosa que se encuentren, de cualquier rareza. Simplemente, pues, cuando encuentren a algún rival. Y si les gusta hacer daño a enemigos, pues se pueden meter a la refriera por equipos. Y ahí, pues, si te eliminan, vuelves a aparecer sin ningún tipo de problema. Y ya en esta ocasión, pues simplemente les haríamos daño con este objeto. Así que pasemos con los siguientes desafíos, muchachos. Y para terminar, vamos a dar los desafíos rápidos de esta semana. Que, digo, realmente no ocupan tanto problema. Y, digo, en general, los desafíos de esta semanita, la verdad, estuvieron sencillos. Digo, hay veces que sí se complican un poquito más. Pero vamos a acabar con esto, en el cual también nos dice. Que hay que, pues tal cual, hacer daño con un sub silenciado. Y eso lo pueden encontrar, la verdad, que bastante sencillo. Aquí tienen la prueba de ello. Aquí tenemos este en versión gris. Y ahí te salió en un cofre, este verdecito. Así que, pues, simplemente se pone a hacer daño con este. Siempre que les toque, procuren llevarlo en la mano para poder, pues, estarlo utilizando. Y también, por otro lado, tenemos. Usa el telesuministros para solicitar un vehículo. Esta es con una pequeña radio, normalmente de color púrpura, de color morado, de versión épica. Y ya simplemente cuando lo utilizas, del lado derecho te sale una opción para pedir un vehículo, un coche. Y te cae del cielo y ya, estaremos haciendo ese desafío sencillo también por ese lado. Y el último es consigue un objeto legendario de un jugador eliminado. Aquí, pues, mira. La verdad es que es de suerte que a la persona que tú elimines suelte un objeto legendario. Y ya cuando lo suelte, pues, simplemente vas y lo agarras. Porque, digo, ya de por sí es complicado encontrar uno legendario. Aunque la ventaja que con los objetos que se van mejorando conforme van haciendo daño, a veces en la parte final es cuando, pues, más usuarios tienen esos objetos. Porque, pues, se les van mejorando automáticamente. Entonces, en ese lado lo pueden encontrar un poco más sencillo. Pero, eso sí, a inicio de partida va a ser más complicado que a los que eliminen tengan un buen loot. Así que, pues, tendrán que esperar a la mitad de partida o casi final de partida para poder hacer, pues, prácticamente este último desafío. Como les digo, es de suerte porque si vas con tu escuadrón y de repente eliminas al que no trae el mejor loot, pues, ahí te estará costando un poquito de más trabajo. Así que, pues, bueno. Ahí sí es un poquito más de suerte, ¿vale? Así que espero que les haya gustado. Cualquier duda o pregunta lo pueden dejar en los comentarios. Y, pues, yo les trataré de estar ayudando. También recuerden que la guía de Fall Guys va a estar subida aquí también al canal. Porque creemos que Fall Guys se acaba primero su temporada y comienza ya literalmente en una semanita o un poquito menos. Para que estén ahí al tiro. Y de una vez les adelanto, skin filtradísima de Fall Guys nueva temporada va a ser Bob Esponja. Así que ahí lo tienen, anótenselo. Espero que les haya gustado. Compártanlo con sus amigos. Suscríbanse. Activen la campanita. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.